13 Reasons Why Hey, es Hannah. Hannah Baker. Son como un poco de todo y son actores relativamente no conocidos, que eso también está padre y creo que eso la hace muy interesante porque puedes contar una historia y se siente más real cuando tienes más diversidad étnica. No sé si eso sea algo que aquí en México se aprecie mucho porque pues no tenemos tanta diversidad étnica como deberíamos, sin embargo creo que para una serie justo en 2017 es un gran plus. La segunda razón, y esto me encanta, es que los personajes no son como de telenovela mexicana donde tienes a la niña buena, a la mala, a la deportista, a la ñoña, o sea que todos son como un molde de galleta. Aquí todo el mundo tiene matices y eso está padre porque tienes al personaje principal, que es un chavito que aparentemente es como el niño bueno, pero luego hace cosas malas, pero también como que de repente tiene conflictos emocionales y eso está padre. Tienes a la niña que es la popular de la escuela que es asiática y es como muy preppy, pero tienes a la otra que también es muy popular que es como, pues es negra y es como más ruda y luego tienes a las porristas que también están como diversificadas étnicamente, los atletas también hay un asiático, hay un como italiano, un medio latino, eso está padre. Creo que de nuevo es hablar de diversidad étnica y hablar de personas con matices porque no todos somos de cierta forma y ya, o sea creo que cada persona tiene diferentes rasgos en su personalidad que lo hace ser especial, que puede ser super bueno en la escuela pero también puede ser muy cruel y puede ser muy bueno en los deportes y también, no sé, ser bueno cocinando, yo que sé. Un gran plus y esta es la tercera razón es que esta serie está en Netflix y eso le permite ir mucho más allá que una serie convencional porque no tienen estas barreras de oh es que la televisora no lo podría transmitir, es que no es apto para televisión, no sé qué, o sea es una serie muy cruda, es una serie que trata temas de bullying, de violencia, de acoso y muchas más cosas que no les voy a spoilear, pero va al punto y lo hace de una forma cruda y lo hace de una forma real, o sea las escenas de golpe se sienten reales, las escenas de depresión se sienten reales, todo es muy 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 real y eso me gusta mucho. La cuarta razón es que a pesar de que los actores son relativamente nuevos y son chavitos, está muy muy bien actuada, creo que te logras identificar con cada uno de ellos porque hacen, no sé, como que en serio si se meten en su personaje, hay por ejemplo un chavito que otra vez como hablando de los personajes fuera de molde, que tiene el pelo pintado y le importa la moda y tal, pero eso no lo hace gay y eso lo hace como, o sea aún así es como popular con las niñas y todo eso y luego los atletas pues no tienen una vida perfecta y como que vas viendo que cada actor le da un poquito de sí a los personajes y los hace mucho más reales y eso es de que todo sea mucho más creíble. Tiene un gran soundtrack, creo que cada capítulo tiene como 4 o 5 canciones y todas son bastante buenas, o sea cuando terminé de ver esta serie, que por cierto me eché en 2 días, son 13 capítulos y yo me los eché en 2 días, hice como mis notitas de tengo que buscar esta canción, tengo que buscar la canción del capítulo 4, del capítulo 8, bla bla bla. Y la última razón, y creo que esta es la más importante para ver esta serie, es que es un tema del que no se habla tanto y es una niña que ha sido bulleada, pero no es bullying así como intenso de, ay no sé, como estereotipado donde le avientan cosas o la insultan ahí, sino es como una serie de eventos que se van desencadenando, que la van haciendo como llegar al límite de su capacidad y eventualmente ella termina suicidándose y deja unas cintas, unos cassettes, donde le explica a las personas que tuvieron que ver con esos momentos que la hicieron perder la cabeza, porque fueron una razón para que ella se suicidara. Creo que es una serie que nos hace reflexionar muchísimas cosas que si estás en prepa, como los personajes, tienes mucho que aprender y muchas cosas que te cambian la mentalidad. Yo la vi y resonó mucho con cómo fue mi vida en prepa, con cómo he sufrido de mucho como bullying a lo largo de mi vida y cómo lo he enfrentado y cómo no lo he enfrentado también. Y el tipo de persona que lo hace y que cada quien tiene sus propios demonios internos, ¿no? Entonces creo que lo más importante al ver esta serie es que es una serie con un mensaje, con aprendizaje y que te hace sentir cosas oscuras que probablemente no querías sentir, pero tienes que. Tenemos que apoyarnos más, tenemos que ser más amables, tenemos que ser menos horribles con los demás. Quizá no es como lo más entretenido en cuestión de humor o en cuestión de ¡ay, qué bonita serie! o bla, 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 pero sí es algo muy necesario y creo que justo 2017 es un año donde se ve mucho esto, donde tenemos redes sociales, donde tenemos muchas formas de microacoso, de microbullying y de gente que exagera ciertas cosas, de gente que no le da importancia a otras cosas. Entonces es un gran momento para esta serie y es un gran momento para que ustedes la vean. Muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denme manita arriba porque significa el mundo para mí. Déjenme en un comentario si ustedes ya vieron 13 Reasons Why o si este video les dio ganas de verlo o... ¿Qué opinan? Denme comentarios, denme ideas. Hay que hacer de esto una gran conversación. Compartan este video si creen que es digno de compartirlo para que más personas puedan ver esta serie porque yo siento que todo el mundo debería verla en algún momento de su vida. Sea un chavito de prepa o sea una persona de 35 años, creo que todos, todos, todos deberíamos ver esta serie. No olviden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy en todos lados posteando contenido todo el tiempo para ustedes. Y pues sí, quiero verlos por allá, quiero que seamos mejores amigos en todos lados. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.